El Hospital Bicentenario de Guayaquil incrementó el número de camas con oxígeno para atender a pacientes con síntomas moderados de COVID-19. Las autoridades municipales de salud aseguran que el número de casos y de fallecimientos por la pandemia sigue en aumento. 40 nuevas camas con oxígeno fueron adecuadas este martes en el Hospital Bicentenario de Guayaquil, dando un total de 115 disponibles para atender a pacientes con COVID-19. Esta es una de las medidas que adoptó el municipio ante la posibilidad de un rebrote producto de las festividades de diciembre. Estamos subiendo a 115 camas efectivas. Recordaremos que este hospital ha sido aperturado por fases. La capacidad total es de 300 camas. Entonces, a medida que se vaya necesitando, podemos ir aumentando la capacidad resolutiva. El director de esta casa de salud, Iván Barreto, aclara que la atención es completamente gratuita y pueden acudir todas aquellas personas que se consideran sospechosas de tener la enfermedad. Aquí primero los médicos realizan una evaluación antes de determinar si se requiere o no un tratamiento. Siempre es necesario que el paciente venga, sea joven, sea anciano, sea mujer, sea varón. A tiempo. A tiempo, antes que los síntomas se agraven. El director municipal de salud, Carlos Salvador, asegura que las cifras de aumento en el número de fallecidos a causa de la pandemia es preocupante, por lo que una vez más exhorta a la ciudadanía a salir de casa solamente para actividades indispensables. Adicional de que todavía no vemos el efecto del feriado de Navidad, de la celebración del Campeonato de Barcelona y de Año Nuevo. Entonces, sí estamos preocupados de que haya un repunte bastante significativo de casos. Luxiola Salazar, Teleramo Noticias. Gracias. Gracias.